En el Valle del Cauca se han registrado siete lesionados por manipulación de pólvora en estos primeros tres días de diciembre. Dos heridos en Cali, dos en Tuluá, uno en Andalucía, uno en Buga y otro más en San Pedro. Todos los lesionados son hombres mayores de edad. Por esta misma fecha, el año pasado, solo se ve registrado un caso de quemado por pólvora. ¡Suscríbete al canal!